97 accidentes de tránsito de los 2.786 reportados en el territorio nacional fueron atendidos en la cuesta del plomo por la cruz roja nicaragüense en el 2020 lo que representa aproximadamente un 3.4 por ciento del total y demuestra un aumento del 15 por ciento en comparación al año 2019 de estos 97 accidentes 57 ameritaron traslado a centros asistenciales es decir que más de la mitad requirieron el traslado y obviamente sufrieron bastante afectación en las personas 41 de estos fueron atendidas en el lugar quiere decir que la pues las atenciones eran o lo que presentaban los pacientes eran leves de estos 97 recalcamos que dos personas fallecieron y de lo hice y por ejemplo fueron trasladados por otras instituciones decir otros que no pertenecen a la cruz roja nicaragüense en la mayoría de estos accidentes de tránsito estuvieron involucrados vehículos pasados siendo los principales causantes de estas tragedias en este particular lo primero es la parte de los vehículos aventajan bastante por ejemplo en el caso de furgones también y también motocicleta entonces la la el aventajar los carriles es uno de los factores que nosotros hemos podido verificar que éste han sido las razones por las cuales han habido bastante accidentes de tránsito el resto puede ser algo que esté intrínseco como por ejemplo que estén con celulares o por ejemplo que no se respeten las señales de tránsito o estado de ebriedad por ejemplo en algunos casos según conductores de managua para acabar con los accidentes lo adecuado sería desviar el tráfico pesado a una vía alterna porque la vía no es ideal para este tipo de vehículos lo que debería de ser este es una sola vía alterna o bien de bajada o bien de subida y así cambiaría mucho las cosas porque ese chunche es demasiado viejo también y muy reducido eliminar un poco el tránsito pesado es posible mandarlo por otro lado tal vez hacer una vía alterna al lado de la playa por debajo ahí que vayan a salir a la norte está muy inclinada y pienso de que cualquier falla de un vehículo ahí puede ser fatal me entiendes creo que por eso se debería mandar el tránsito pesado otro lado sería una solución eso claro puede ser una solución el punto es que lo hagan es reducida y no tiene las vallas de contención por eso ha habido muchos accidentes y la pericia del conductor también el último accidente de tránsito en esta vía ocurrió el pasado 21 de enero y dejó ocho personas lesionadas tres de éstas en condición delicada y una mujer motociclista fallecida este 2021 se reportan dos accidentes de tránsito en este tramo y un fallecido lorenzo vega sánchez voz tv